Conocidos los primeros resultados, los resultados parciales, él bueno pues ya ofreció una conferencia en la que se da por triunfador, esto es lo que dijo. Es significativo este triunfo, son 30 años de abuso, 30 años de represión, 30 años de marginación que el pueblo dijo ya, esta elección no la gana Jaime Bonilla, esta elección la gana el pueblo de Baja California que son los que expresaron la voluntad de que cambiara esto. Nosotros no somos más que las herramientas que vamos a hacer, lo que el pueblo necesita. Un mejor gobierno, un gobierno honesto, un gobierno comprometido con la sociedad y en lo particular con los más necesitados. Sin dejar al margen a las entidades, a las asociaciones, a los sindicatos, a los grupos empresariales, todos tienen cabida en el proyecto de Morena y de la coalición que nos llevó a triunfo. Y bien, a esta declaración hubo reacciones inmediatas por parte de líderes del Partido Acción Nacional, vamos a escuchar. Están mintiendo porque incluso los números que presentaron hace un rato, pues están mejor que los de López Obrador que el año pasado, digo, que seamos serios, pues o sea, si van a echar mentiras, por lo menos que sean mentiras creíbles. O sea, creo que todos tenemos claro que Jaime Bonilla no es López Obrador, que no hubo esa efervescencia, que no hubo ese apoyo. Es una mentira, lo que pasa es que son muy cínicos, pues simplemente. Yo estoy saliendo en este momento principalmente para atajar la sarta de mentiras que están diciendo los de Morena en este momento, que anduvieron nerviosos todo el día porque sabían que los números no les estaban cuadrando y andaban queriendo presionar a la autoridad electoral para que se acordaran algunos exotos. O sea, realmente los que anduvieron nerviosos todo el día de toda la jornada fueron ellos. Pues digo, eso es importante resaltar.